Vuela, que no detengan tu vuelo, sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que no detengan tu vuelo, sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Real G for life baby, lealtad es lo que reina en esta family Por más golpe que nos dé el destino, nos mantendremos unidos Porque nuestra raza está extinta, hay muchas cosas sin sentido Preguntan que no he podido contestarme, porque la vida tiene que atacarme Porque la muerte tiene que llevarme, a los hermanos míos que juraron lealtas siempre por mí Estamos aquí, sigo aquí y esto es para ti Cuando tengo vivo el recuerdo nunca lo olvido, es eterno my brother Vuela, que no detengan tu vuelo, sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que no detengan tu vuelo, sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Vuela por los altos, no tiene camino, desde acá abajo recibo oraciones Que todos los santos te protejan, que te echen todas las bendiciones Poco sabe la malgura de un ser humano Es que no existe cura cuando se trata de un hermano Si por mí fuera no te vayas, mi porra vea y no se calla De parte tu hermano es playa Muchas tristezas y confusión dicen Que todo poderoso tiene una misión Mis sentimientos están desiertos Y bien que se ni la hora mientras pasa el tiempo Desorienta Tengo culpable dentro de mi mismo Y aunque no pude despedirme sabe que nunca te olvido Vuela, que no detengan tu vuelo, sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que no detengan tu vuelo, sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que prendan los blones, saquen las coronas, pastillas con cojones Estamos en baja, despidiendo a yo, a el viejito del combo Caballo de Groyas, sin ti no es lo mismo Por eso me enchimo al nombre del chulo Voy a partir el ritmo Me decían, me llamas, pa' cualquier problema Por eso me la vivo y tiren este tema Todos saben que en Santurce dejaste las huellas Ahora estás en el cielo, jangueando en las estrellas Que lo vistan de blanco y le pongan alas Que en playita los tsunamis los hacemos con balas Uno sabe de hoy y no de mañana Voy a llamar a una puta pa' fumar marihuana Pa' vivirme la vida, yo va como tú hiciste Aunque cojo una nota, baby, voy a estar treta Abre tus alas, yo abuela Mi hermano que nos duele, este vacío nada lo llena No hay nada que nos consuela, algún día nos encontraremos Yo sé que nos veremos Voy a extrañar tus peleas, tus consejos, a nombre de ti prendemos aquí en la esquina Donde se reúne tu escorillo Chumbemos un par de tiros y que recodan los caquillos A nombre del chulo, el bonitillo Coño yo va cabrón, me duele el corazón Recuerdo allí en el callejón Nos hace hacer mejor persona, ahora no está y me encabrona Junto al humo sube alto mientras quemo mi neurona Que nada quiero pensar, siento ganas de matar Donde están los enemigos, pa' salirlos a buscar Seguimos activos, tú nunca vas a morir, tú sigues vivo Todavía ni me creo que esta canción pa' ti yo escribo Recuerdo cuando rompimos en la 25 Éramos tú, la E, Fernando, Cristian y conmigo 5 Vuela, que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Se nos fue un guerrero de mil batallas Siempre con la corona fría que no falla Parado en la esquina de playa sin arena En el bolsillo la foto de su nena No había quien le ganara en un tema Amigo que aconseja, amigo que no se deja Hermano en las malas, hermano en las buenas Hoy se fue tu alma pero seguro aquí se quedan los momentos que vivimos Conocerte valió la pena Anoche compartimos un par de frías Hoy me despido lleno de alegría Cuida de nosotros día a día Y solo para que sepa la playa sin ti se siente vacía La pérdida de un guerrero duele Pero la de un amigo duele más aún Una nube y solo sentimientos lleven Al verte ahí metido en ese ataúd Y antes me preguntaba por ti Por eso yo te he regañado tanto Ahora me toca verte por ti Y abrir tus alas hace que va a deshacer Voy a tratar de no llorar mientras escribo estas líneas y las trato de cantar Junto a los presentes una oración quiero elevar Para que nuestro señor tus pecados pueda perdonar Silencio, se nos cayó un gran guerrero Por causas naturales, no por balas ni un guirero Yo no soy muchacho, era tu frase favorita Con mi corona en mano te voy a recordar aquí en playita Vuela, que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Vuela en la venta ya mi hermano Que aquí te recordamos No creo que ya no estamos juntos baby te extrañamos El brother sigue conmigo Chepi está allá contigo el flaco y los muchachos activos No estás muerto, tú estás vivo Se siente un dolor profundo Te pienso y me confundo No creo que ya no está y partiste pa'l otro mundo Edu sigue aquí pendiente Tu nombre vive en mi mente Y aunque ya no estás presente en la esquina siempre te sientes Vuela, que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Que no detengan tu vuelo Que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Real G for life baby Yengo flow Prince el armamento Y me recordaremos como siempre un guerrero de la playa sin arena Chulo, descansen pa' yoga Te amo de corazón y tú lo sabes Guerrero leal y firme siempre Nunca ser olvidado Soy parte de Corillo Playa también Real G for life forever De la playa sin arena Que no detengan tu vuelo Sigue camino hacia el cielo Que aquí te recordaremos Como siempre un guerrero De la playa sin arena Descansen pa' yo va Descansen pa' yo va